Fútbol en vinilo, donde el músculo no duerme y la pasión descansa. En el mundo actual para todo está Clorquímicos, Clorquímicos. ¡Qué buena química! Tercero, el Deportivo Pasto con 17, cuarto Independiente Santa Fe con 17 unidades, quinto el Deportivo Cali que ganó, se subió con 16 unidades, sexto Junior de Barranquilla con 16 puntos, séptimo Alianza Petroleras con 16 y octavo y cierran los clasificados hasta ahora Atlético Nacional con 15 puntos. Y la Mechita, América de Cali en el noveno lugar con 15 anotaciones después de su derrota ante el conjunto Pijao. Seguimos las estadísticas con el patrocinio de Clorquímicos. ¡Qué buena química! Fecha 11 del fútbol profesional colombiano, Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Frente Independiente Santa Fe, Jaguares, Frente al cuadro Deportivo Cali, América de Cali enfrentará a Águilas de Río Negro. Atlético Nacional frente a Indicado Fútbol Cludo, Equidad recibirá el poderoso Independiente Medellín, Millonarios en el Campín frente al Bucaramanga, en el Estadio La Libertad, Deportivo Pasto frente al Chicó, el cuadro de Tunja en el Estadio La Independencia, Patriota frente al Junior de Barranquilla y Alianza Petrolera cierra la jornada frente al Once Caldas. Estadísticas a esta hora en Fútbol en Vinilo Televisión. Fútbol en Vinilo, donde el músculo no duerme y la pasión descansa.